Siete de la mañana, once minutos, en vivo y en directo el informativo del Eje Cafetero desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas a través de Quebuena 92.1 FM, en vivo y en directo por Rix Aralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Nos acompaña Miguel Ángel Rave Rojo, tecnólogo en radiología, secretariado comercial, contabilidad en general, legislación laboral, comercial y tributaria, pensionado del Hospital Santa Mónica en radiología, aspirante a la alcaldía de Dos Quebradas por el Partido Conservador. Ya saben, amigos oyentes, que cualquier inquietud, pregunta que quieran hacer, 3421050 es el número de teléfono en cabina. Bienvenido, Miguel Ángel, buenos días. Muchas gracias, un saludo muy especial a usted, Álvaro, a la Fermín, al doctor Germán Aguirre y un saludo muy especial para todos los dos quebradenses y todas las personas que nos escuchan del Eje Cafetero. Concejal Rave, con los muy buenos días, ¿cómo avanza el novelón que así lo ha denominado su colega concejal Robert Sánchez tras no entregarse todavía el aval definitivo a la candidatura del Partido Conservador a la alcaldía de Dos Quebradas? Hubo una encuesta, usted ganó esa encuesta, él ha dicho que está dentro del margen de error, por eso no ha reconocido los resultados, pero se hizo la consulta a la Dirección Nacional Conservadora. ¿En qué avanza este tema? Bueno, Germán, la verdad es que se hizo la encuesta y cuando se hizo la encuesta era quién ganara la encuesta, pues si cuando uno gana es si es por un voto o dos votos y se ganó por más de 59 votos. Entonces, de todas formas, yo respeto mucho la posición y la decisión que ha tomado el otro precandidato en el sentido de protestar o de reclamar, pero por ejemplo a nivel jurídico me he reunido con varias personas, abogados no solamente del equipo de trabajo y no de externos también, y me han dicho que no hay nada que hacer en ese sentido, que la encuesta se ganó y que me deben de entregar el aval a mí, pues por haber ganado la encuesta, porque acá no existe ese empate técnico. Entonces, un empate técnico es cuando se saca igual número de votos, pero acá no hubo un empate de votos, sino que es un empate técnico, según él, pues por el porcentaje que tampoco fue, porque se ganó por el 3%, y el margen de error es supuestamente el 3%, pero acá no puede haber un margen de error para contabilizar cerca de 600 votos, que es la sumatoria de los dos. Concejal Miguel Rave, ha dicho su colega concejal Robert Sánchez que a usted los Merec le ayudaron para que usted ganara la encuesta si fuera dentro del margen de error, porque usted, según él, es una persona que facilitaría el que usted lo bajen después de su candidatura y lo sumen a la candidata de la administración. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Totalmente falso. En primer lugar, pues, yo no salí cuando tomé la decisión de aspirar para bajarme o negociar, porque yo no soy un negociante de la política. En segundo lugar, es totalmente falso que los Mereli hubieran metido la mano en favor mío cuando ellos, el candidato de los Mere era Robert Sánchez y no Miguel Rave, y me lo hicieron saber desde el mismo año 2020, cuando mostramos la intención de aspirar en la finca de ellos, el doctor Javi Juliana, que me ofreció a mí que aceptara yo el tema de asamblea. Yo les dije que a mí suena el tema, no me gusta. El tema de asamblea no es para mí. A mí me gusta trabajar es por Dos Quebradas y me gusta hacer todo lo que, el trabajo social y todo el trabajo por Dos Quebradas. Por eso es que yo me pensioné, me gradué acá, me casé en Dos Quebradas, todo se lo debo usar. Es decir, a usted le dan el aval del Partido Conservador y va hasta el 29 de octubre. ¿Usted le puede asegurar hoy eso a todos los ciudadanos de Dos Quebradas y a los militantes del Partido Conservador? Sí, doctor Germán y todas las personas que nos escuchan, la idea de haber puesto el nombre mío en consideración era con ese fin, pues ya que uno lo puede hacer por un problema de fuerza mayor, que nadie se escapa de eso, sería otro que... Lo único que lo podría declinar. Es un problema muy fuerte de fuerza mayor, de resto... Pero que lo van a negociar, usted no va a permitir eso. No, no, de negocio no, porque de hecho ya hubo un intento y no lo acepté. Bueno, la pregunta que se hace de la ciudadanía es, si no es el candidato simpatizante de los Merec, que es la fuerza política, y es una... Bueno, la fuerza política no, no tanto, es una empresa electoral. Y los recursos, obviamente, ¿con qué fortaleza cuenta Miguel Ángel Rabe para aspirar a ser alcalde de la ciudad de Pereira, de Dos Quebradas? Porque, caramba, hay candidatos, hay que decirlo, yo le digo las cosas con su meridiana claridad, hay candidatos de mayor peso que Miguel Rabe, a la alcaldía de Dos Quebradas, actualmente, en esa campaña. Sí, bueno, lo primero es que en la primera pregunta, usted me va a hacer que me hizo varias en una, es que yo cuento y la fortaleza más grande que tengo yo es tener muchos amigos y tener un grupo grande de empresarios que me han dicho que sí, que me quieren ayudar y que me quieren apoyar tanto desde la parte política como también económica para financiar la campaña, lógicamente. En otro sentido, es que puede que hayan, yo creo que acá nadie es más grande que yo, acá todos estamos en igualdad de condiciones, o sea, no sé si usted refería a la parte económica, pero yo... No, políticamente y financieramente también, porque la política se hace con plata, en Colombia, infortunadamente, son con muchos millones, muchos. Si es la parte financiera, no le tengo temor ni miedo, porque acá el que elige es el pueblo, y acá han habido concejales y personas que se han quemado con miles de millones de pesos. Y para la muestra un botón, es que cuando yo aspiré al Consejo, la primera vez salí a aspirar casi que sin ni un peso, y me gasté solo 7 millones de pesos. Y pasé de noveno a 500 aspirantes, en la segunda 1.300 votos, y solo me gasté 14 millones. En la tercera 1.850 votos, y me gasté solo 15 millones, y en la última 24 millones, y fueron casi 2.200 votos. Entonces, y hubo gente que gastó mucho más, expresado por ellos, y que me han contado a mí 500, 800 mil millones, y no salieron como concejales. Pero eso es lo que yo no entiendo de la política. 2.000 y pico de votos a, ¿cuántos? Más o menos 35.000. 2.200 votos. 35.000 votos más o menos se necesitan, ¿no? ¿Cuánto sacó...? ¿Para qué, a la alcaldía? Para la alcaldía. ¿Cuánto sacó Ramos? Ramos sacó 31.000 y poquito, y lo siguió Oscar Mauricio Toro con 24.000 y poquito. Imagínense, dar ese salto con 25 millones de pesos para 2.000 y pico de votos, para aspirar a ser alcalde de Pereira y superar a la maquinaria, y superar al otro candidato y al otro que le están apostando con financiación. No sé, ¿cómo se interpreta eso? Saltar, repito, de 2.000 y pico de votos a 30.000 votos. Es muy fácil. Yo sí tengo la explicación. Y le voy a poner dos ejemplos. El primero es que la mayoría de alcaldes que ha tenido, que verá, nunca fueron concejales ni diputados. Tuvieron un salto de salir, de ser funcionarios públicos, y acá tenemos un ejemplo del doctor Germán, igual alcalde de una vez, y también Diego Ramos. Y la doctora lo enseñó, que ellos no fueron concejales y nunca se hicieron contar. Saltaron de una aspiración, una postulación y llegaron a la alcaldía sin necesidad de haberse hecho contar antes, ni haber sacado 1.000 votos, ni 500, ni 2.000 votos. Pero eran los candidatos de. Entonces... No era candidato fulano de tal, sino los candidatos de. De los Menex. Y cuando yo digo de, es de la empresa electoral que se llama los Menex. Que es una empresa electoral, y ellos saben, ellos manejan muy bien cómo es la cuestión política y cómo es el negocio. Lo que pasa es que acá hay una diferencia, mire. Lo que pasa es que ahí la mayoría de gente, o sea, quiere que sea yo, y ya lo hemos hecho en esa encuesta. Es muy sencillo y sin mover un peso. En el sentido de decir, sí, lógicamente me tocó pagar para que se hiciera la encuesta, pero no pagar para que la gente votara por mí. Esa es la gran diferencia. Y así mismo lo he hecho en el Consejo siempre. Yo nunca he comprado un solo voto en 12 horas, y tampoco he comprado un líder. Cuando yo digo de, me gasté la plata, es en publicidad, solo que me vale a mí la publicidad. Es una campaña honesta y transparente, y es una campaña guerrera. Porque es una campaña de convencimiento y de amigos que creen en Miguel Rabe. De personas que trabajaron conmigo en el hospital. De desvoluntarios de la cruzada que fueron compañeros míos. Y de todos los amigos que he hecho durante estos 15 años y 5 meses larguitos. Como concejal, donde he mostrado que me gusta trabajar por la comunidad. Y donde yo hago es la labor social y hago todos los favores a todo el mundo. Sin distingo de religiones, de creos políticos o de razas. Siempre he venido trabajando por la ciudad. Y eso es lo que a mí me cuentan. Y por eso yo creo que esa encuesta de ganó fue más por eso. Sin necesidad de haberme gastado una plata en 20, 30, 40, 50 vallas. Como lo hizo, por ejemplo, el precandidato que llenó el municipio de vallas. Y para ganar la encuesta no le sirvió. Yo no moví un dedo para vallas ni publicidad. La encuesta tiene muchas interpretaciones. No simplemente porque la gente haya querido votar por usted. ¿Cómo se ha preparado Miguel Ángel Rave para ser alcalde de la ciudad de Dos Quebradas? Bueno, la verdad que he tenido y lo descubrí fue en la Cruz Roja cuando a los 15 o 16 años mostré ese liderazgo. Y siendo menor de edad, que no se podía a nivel nacional por los estatutos. Y llegué a ser el director de la Cruz Roja y de socorrismo. Que para ser socorrista tiene que tener uno más de 18 años. Ser mayor. Y sin tener los 18, ya era el director de la Cruz Roja de más de 100 voluntarios en Dos Quebradas. Entonces, ahí había un liderazgo. Luego, desde la función pública, trabajando en el Hospital Santa Mónica, donde tuve experiencia y no solamente allí. Es que yo trabajé en el Hospital San Jorge dos años, en el Hospital 20 años. Tuve estudiantes de la Universidad Andina por más de 14 años. Practicante, lógicamente. Pero a esto le sumo, yo hacía turnos también en el Seguro Social o en la Clínica Rizaralda. En esa parte de la función pública. De lo que es como funcionario público. Y aparte de eso, pues como no me he preparado, si ya llevo... Va a cumplir, ya ahorita el primero de enero. Cumplo 16 años como concejal si fuera a terminar el mandato. Pero a hoy, llevo ya 15 años, 5 meses y 7 días hoy. Como concejal. Y me he preparado porque he estudiado, he sido ponente, por ejemplo, del plan de desarrollo. Ponente del presupuesto del municipio. Entonces, yo sé cómo elaborar un presupuesto y cómo votarlo y cómo dar una ponencia. Y muchos proyectos más. En el control político usted lo aprende todo. Y lo que usted no aprenda en el Consejo no lo va a aprender nunca en ningún lado del mundo. Pero hoy... ¿Cuándo cree el Partido Conservador les va a definir la situación? De que les vaya a otorgar el aval definitivamente. En este caso, usted que ganó la encuesta. ¿Y qué va a pasar con Robert Sánchez? ¿Se va a sumar a usted o caerá? Porque es una pregunta que hay que hacerle a él. Pero digamos que lo que usted ha logrado hablar con él en estos días. ¿Cómo ve el ambiente? Disculpa, ¿cómo ves el ambiente en medio de la directiva conservadora en Reisaralda? Bueno, el día primero de junio, que fue el jueves, tuvimos la oportunidad de ir a acompañar la entrega de avales y tuve la oportunidad de dialogar con el senador Cepeda, el presidente del Partido Conservador a nivel nacional. Y él me dijo, nos llevamos esto para Bogotá, pero si usted ganó la encuesta, usted cuente con su aval, que se le va a entregar. O sea, apenas hasta ayer le vine a escribir vía WhatsApp para decirle cómo iba el tema del aval, porque ya es miércoles. También le escribí al senador Sammy Mere. Entonces, es el primer punto. El segundo tiene que ver con la posición de Robert. Ese día, después de que estuvimos acá los dos, nos tuvimos la oportunidad de reunirnos en el centro comercial, el único dialogar. ¿Y en qué quedaron? Quedamos en que no me pronunció ni me dijo a mí que iba a seguir con demanda, con todo eso. Me dijo a mí, no, esperemos a ver qué decisión toma el partido. Y de todas formas, cuente que si usted ganó esa encuesta y todo eso, yo me sumo acá. Entonces, hemos estado dialogando y hablando, pero pues de forma, ya pues en el reciente del consejo, yo aspiro que cuando salga este aval, pues él se sume acá y yo lo sigo hospedando. Porque él es muy valioso y tiene un gran equipo de trabajo también que no lo puedo desconocer. O sea, eso es lo que le preguntó mi hermana al principio, que es lo que se comenta en todos los... Mentideros políticos. Mentideros políticos, tinteadores políticos. Es que Rave va hasta cierto punto y luego lo hacen, lo hacen unirse a la campaña de la candidata López. O sea, si le dicen las directivas, vamos a hacer esta alianza, ¿se niega Rave enfrentándose no solamente a las campañas de los candidatos, sino también a la campaña de los mereces? Bueno, en esa ahí quiero ser muy claro. Primero de todo, y lo dije hace ocho días acá, el jefe político mío es Dios. Yo tengo amigos políticos, pero así como me demostraron que no querían que yo fuera el candidato, también tengo que decirle a usted hoy que no es verdad eso y que a mí nadie me puede obligar a que me tenga que bajar con uno u otro candidato. Y mucho menos con la candidata al alcalde. Esa sí lo tengo claro. Y hoy lo quiero decir acá y una vez tendría que decir que no, que sí, pero yo jamás votaría por ella. Bueno, tenemos en redes sociales... Buena esa grabación, ¿cierto? Bueno, guardarla, ¿cierto? Y la pueden guardar porque se los voy a demostrar. No, pues ahí la vamos a votar. Es que Miguel Rave ya ha dicho eso. Y he cumplido, o sea, porque cuando yo oí la palabra vale oro. Y ya lo saben, alguna vez, por ejemplo, con el doctor Mauricio Salazar, cuando aspiro a la Cámara, le di la palabra hoy y al otro día me querían obligar a votar con el doctor Rivera Peña, el senador, y yo le dije, me va a penar, yo ayer di la palabra ya. Y la cumplí y me vi con ella hasta el final. Bueno, en redes sociales... Sí, en redes, Álvaro. Sí, señor, dice Sandra Milena. Buenos días. Gracias. 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 La mejor opción para la alcaldía de Dos Quebradas. Mi apoyo siempre. Magda Pérez lo manda a saludar y aplausos. Ana Mercedes, Patiño, Patiño, sin temor a equivocarnos, será nuestro alcalde. ¿Le duele a quien le duela? Es que a Robert, como lo dije en el editorial de Viva, la radio el viernes, le pasó como a Santos. En ninguna cabeza y en ningún pensamiento, y por eso Santos sacó al plebiscito el referéndum para rubricar el proceso de paz con las FARC. Nadie, bueno, a excepción de los suburbistas, se daba que iban a votar por el no. No, Robert estaba completamente seguro de que él iba a ser el ganador de la encuesta, que no había posibilidades algunas que ganara Miguel Ángel Rabri. Usted le pasó lo mismo. Y yo estaba seguro que perdía, porque es que la firma encuestadora la puso él, no yo. ¿Estaba seguro que usted perdía? Sí, yo estaba seguro que perdía, porque yo ese día no tenía garantías. Primero porque no querían... Pero sin embargo se metió. Y más sin embargo el ganó, entonces para mí fue una gran sorpresa inclusive. Yo le di una interpretación a esa encuesta con todo respeto, y usted sabe que yo lo admiro mucho. Entonces, puede ser manipulada no por la directiva, sino por la competencia. Que repito, quitaron uno que tenía mayor posibilidades, que les hacía mayor peso, e hicieron que la gente votara por el que tenía menos posibilidades. Esa es la interpretación que yo le doy a la encuesta. Pero yo pienso que no, porque es que esa encuesta, hubo mil encuestas en todo el municipio, y no sabía uno dónde iban a ir a encuestar ni nada de esto. Ustedes solo mil para un municipio que tiene más de, casi cerca de 300 mil habitantes, con un número mayor de posibles votantes de 160 mil personas. Es muy difícil usted manipular una encuesta, porque yo creo que acá pues sí... Así yo hubiera sido muy desconfiado en esa encuesta, yo creo que era muy difícil manipularla, porque no había cómo decirle a los equipos, va, vayan a tal parte que van a encuestar, o van a llegar mañana o ahorita a encuestar, no había cómo, porque no le avisaban a uno. Bueno, Miguel Ángel Rave Rojo, aspirante a la alcaldía de Dos Quebradas por el Partido Conservador, pero muchas gracias por llegar hasta el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día. Muchas gracias a usted, Álvaro Fermín, a Germán. Álvaro, hay otra gran noticia en el día de ayer.